¿Qué tal? Estamos aquí con Frank Binar, CEO de Banco CTLM en España, con quien vamos a mantener una entrevista. La primera pregunta es que nos explicaras por qué habéis dado el paso de generalizar la banca digital. Simplemente porque los clientes empezaron a llamarnos y a pedirnos. Entonces han visto que frente a una oferta casi inexistente en el mercado, que teníamos una buena oferta y estaba exclusivamente para clientes, pero hemos decidido abrir para clientes nuevos por una cuestión de que no se llaman. ¿Y qué tipo de usuarios son los que van a llamar a vuestra puerta? Son usuarios que tienen un ahorro, un ahorro razonable, no estamos en una clase media, pero que lo tienen en depósitos que no remuneran o en cuenta corriente que no remuneran y que la verdad ven sus ahorros a ser diluidos por la inflación. Y en este caso, ¿tenéis una previsión de cuánta gente podéis captar? Nosotros ya hemos captado dentro de nuestro portfolio más de 8.000 clientes en dos meses sin hacer ninguna acción de milla, solamente por realmente del P2P. Y lo que creemos es que podemos llegar a alcanzar unos 300 millones de depósitos a través de la captación directa. ¿Qué productos van a ser los que vais a ofrecer de modo fundamental para los clientes? Ahora mismo lo que hemos lanzado es una cuenta corriente y asociada a una cuenta oro. Esta cuenta oro que te da liquidez diaria, la puedes usar el dinero y los recursos cuando quieres y esta cuenta oro es remunerada al 2%. Pero luego lanzaremos depósitos y lanzaremos otros productos de inversión. ¿Y está condicionado a algún tipo de poner la nómina o algún tipo de condicionante para obtener esa remuneración? La única condición es abrir la cuenta CTL. ¿Sin más? Sin más. Gran diferencia respecto a otras situaciones parecidas de la competencia, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros somos un banco con 9.000 millones de euros de activos. Este es 9.000 millones de euros de activos. Lo tenemos que compensar con 9.000 millones de euros de pasivos o capital. Entonces, en general, la financiación la cogemos de la tesorería de nuestra casa matriz, de BNP Paribas, pero ya en los últimos tres años hemos empezado a emitir títulos, titulizaciones. Hemos visto una acogida muy significativa, muy positiva del mercado. Ya tenemos casi 2.000 millones de euros financiados a través de emisiones de títulos en el mercado. Y lo que vemos es realmente, a través de comprar el dinero en el mercado mayorista, haría mucho más sentido ofrecer esta remuneración al cliente minorista que lo necesita, porque los tipos han subido pero no tienen cómo proteger sus ahorros. Y a nosotros lo podemos pagar, porque lo pagamos a un mayorista. Entonces, ¿por qué no pagar directamente a los clientes que con nosotros financian sus placas solares, sus coches, sus casas? Porque, hasta ahora, en materia de financiación, ¿hacia dónde vais a ir? Nosotros queremos apoyar... En financiación, la verdad es que trabajamos mucho con grandes partes, con nuestros partners, y lo que queremos es acompañar a nuestros socios y nuestros clientes hacia un consumo cada vez más responsable y sostenible. Entonces, nuestra estrategia es realmente acompañar la transición energética en el coche, las placas solares, lo que es la eficiencia del hogar y el equipamiento del hogar, o también la movilidad alternativa, como las bicicletas, este tipo de bienes. Y en el contexto actual, ¿cómo está siendo complicado el tema de que la gente pida financiación? ¿Estáis notando un pequeño parón o la gente sigue pidiendo? Lo que es muy... depende del sector, pero de manera global, lo que vemos es que el arranque del año, este primer trimestre, ha sido muy positivo, estamos creciendo un poquito incluso frente al año pasado y ya estamos muy por encima de cifras de 2019, de pre-COVID, y lo que vemos es que la gente sigue consumiendo, pero consume diferente. Entonces, lo que ha crecido es el consumo, por ejemplo, de placas solares para casas unifamiliares. Lo que ha crecido también es el consumo de bicicletas. Los smartphones siguen siendo hoy uno de los ítems que más se financian, porque hoy, por hoy, si no tienes un smartphone, si no tienes un teléfono inteligente, no puedes hacer nada, no puedes incluso hacer trámites. Entonces, realmente es una demanda necesaria de la clientela y por ahora no se ve afectada por ningún freno. En la situación de los tipos, ¿os habéis marcado un tope para remunerar la cuenta, para remunerar con depósitos, etcétera? ¿Hay algún tope por el que digáis, por encima de esto no lo vamos a dar? Nosotros acompañaremos lo que pasa con los tipos de mercado. Entonces, es 2% porque el mercado lo permite y si los tipos siguen subiendo, seguiremos subiendo la remuneración. Y eso va a ser así, o sea, ¿se va a mantener o depende? ¿Es una política, digamos, permanente o es simplemente una política que obedece a la situación actual? Yo creo que en la situación normal, tipos positivos parece algo anormal hoy, porque en los últimos 10 años solo hemos visto tipos bajando o incluso negativos, pero la verdad es que el natural del mercado financiero es tener tipos positivos. Y el natural es que podamos ofrecer un precio y una remuneración por el depósito conforme a lo que es el precio del dinero en el mercado. Entonces, la verdad es que lo que estamos haciendo es el trabajo normal de un banco. Hasta aquí la conversación con el CEO de Banco CTLM en España, Frank Binar, que concedió unos minutos a Mercados para hablar, en este caso, sobre banca digital.